Si buscas remedios alternativos, en los mercadillos del mundo encontrarás una caprichosa selección de curas y pociones que constituyen además perfectos e innovadores regalos. Dubái es un estado relativamente moderno, que cuenta con todos los adelantos de la medicina occidental. Sin embargo, nadie lo creería si visitase el viejo zoco de especias, cerca del arroyo de Dubái. Esto es para después del afeitado. ¿Para después del afeitado? Esto es un gel para el pelo. Sí, sí, es bueno para la espalda. Para la espalda. Eucalipto. Diez dirhams. Un boticario de Marrakech ofrece un interesante remedio para la congestión. ¡Qué horror! En Mozambique, a los médicos tradicionales se les llama curandeiros y en sus puestos se pueden ver multitud de curiosidades. ¿Esto es para frotárselo sobre la piel? Sí, cuando has hecho un viaje muy largo te lo puedes untar en la piel. ¿Huele bien o solo da buena suerte? Las dos cosas, huele bien y da buena suerte. ¿Sí? Sí. Pues me vendría bien, porque después de tres semanas de viaje por ahí apesto. ¿Me lo vas a poner tú? Sí. Da suerte, sí, mucha suerte. Puedes quedártelo, yo pago. En la ciudad de peregrinación de Fátima, Portugal, se emplean partes del cuerpo hechas de cera para curar a los más devotos. Hoy he visto cosas realmente curiosas que se pueden comprar aquí, relacionadas con la fe. Pero esto es lo más interesante. Estos exvotos son una de las cosas que más atraen a los visitantes de Fátima. Si alguien ha sufrido alguna afección en los ojos o en los oídos y se ha curado, viene aquí a quemar una figura de estas en agradecimiento a la Virgen por haber influido en su curación. Por otro lado, si alguien está enfermo o tiene algún ser querido enfermo, viene aquí y pide a la Virgen una bendición para que le cure la parte del cuerpo afectada. Tienen de todo. Hay corazones, orejas, cabezas, riñones. También tienen intestinos, algo que me parece muy interesante. Hace tiempo estuve en la India y tengo algún problema intestinal desde entonces, así que creo que voy a comprarme esto a ver qué tal. Yo estoy dispuesta a probar cualquier cosa.